¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Y ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo Solo, 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 solo Solo, 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 solo